Depende de cuando el juez federal le conceda a la audiencia que el titular de la oficina anticorrupción le solicitó para interiorizarse en la causa de los desfíos de recursos a través de la ONG que la oficina anticorrupción se presentó como denunciante. Es así como dijo anoche en declaraciones, en un programa a nivel nacional que decía que en La Rioja se tiene que investigar el tema de los fondos, sobre todo el tema de viviendas. Sin duda, a ver, se le ha robado la ilusión, la esperanza a muchas familias, a muchos riojanos y esto es realmente, hay que ponerlo a la luz, hay que aclarar esta situación y por supuesto que nunca más vuelve a ocurrir, no tan solo en La Rioja, en ninguna parte del país quienes tenemos la responsabilidad y asumimos compromisos de trabajar por la sociedad tenemos que hacerlo sin estar pensando en cuál es el rédito económico que nos deja sino al contrario poniéndonos a disposición de nuestra gente, de aquellos que más necesitan y por supuesto transfiriendo toda nuestra voluntad, nuestra posibilidad y nuestra responsabilidad para que solucionan los problemas de muchos argentinos que hoy vemos que la están pasando mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!